Por eso estas cansado Yo no voy a desperdiciar esta madre wey Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal en suscracobates Ya sabemos que estas riendo Así es amigos esta vez tenemos un video que para mi es algo sencillo porque estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas este va a pasar la buena vibra 2023 la buena vibra No tienes que regresar bien Ya regresalo No se hace como es Pero bueno tenemos un reto amigos que con el noviadín lo hemos bautizado ya lo hemos visto en algunos otros youtubers que lo han hecho pero porque no somos quejahuates a hacerlo y empezar al estilo de nosotros amigos y nosotros lo bautizamos como Te la bebes y la derramas Un reto noviadín que a mi si me va a costar porque no estoy acostumbrado a tomar bueno mas bien no tomo tu si tienes experiencia Yo ya tengo experiencia Pero no solo yo huichín Bueno hay varios Hay varios que si les gusta echar esos servicios no son tan borrachos No crean que a la verga Son unos pinches borrachotes No no si nos gusta la bebida pero no nos pasamos de lanza tampoco Pero en el caso del huichín chaquetín Jorge, TJ, etc, etc, etc No toma nada Ya volvió el canal amigos Ya volvió el canal amigos Así que vayan suscríbanse Ya hay nuevo video en su canal Y pues esta vez no nos tomamos vacaciones Ni él y nosotros Pensé que no íbamos a ir de vacaciones Pero no Regresamos a chambear Y pues con mucho gusto Empezar el 2023 con todo Así que noviadín Vamos a darle este nuevo reto Y después de este Tal vez empiece la tercera temporada Si es cierto Si es cierto Así que estén pendientes Ahí en casa de empezar la tercera temporada Se esta ya calentando todo eso Así que noviadín sin mas que decir Comenzado Y bueno amigos Quienes van a explicar mas acerca sobre este tema Quienes son los expertos Es el noviadín y la cocha Güey Estos videos son los que mas disfrutas No verga Güey Están despertando el monstruo Que hay gente rara en el 2022 Verga Ah si es cierto Es el minchipo 3 Me están haciendo recaer Güey Bueno mira la cocha Tu ya sabes como esta el mecanismo de este video Pero para eso traemos dos tipos de bebidas En la primera ronda Que nos aventamos Te lo voy a que tu decidas Quieres aventarte la primera ronda de cerveza O de coctel de frutas Yo creo que de coctel de frutas Porque es lo mas leve Pues lo mas Lo mas fresita Ok Como ven amigos aquí Hay una cubeta llena de bebidas Aquí hay caribe cooler Hay eh Mascal Hay Vicky Mira güey Mascal güey Pero bueno Explica a la gente que la primera ronda No era de La primera ronda va a ser de bebidas De cocteles amigos Así que vamos a estar Poniendo un poquito y un poquito Un poquito hasta la Hasta que se derrame Y el que la derrame Se la va a tener que beber cocha güey No mames güey El detalle esta que a nosotros Si nos gusta este rollo del alcohol Hay que admitirlo Si nos gusta Si nos gusta Hay cuerpo todavía güey Para aguantar Pero el detalle amigos Es que va a ser combinación loca Mezcal Whisky Ron Guacala Y la segunda ronda La segunda ronda La segunda ronda va a ser de cervezas Igual amigos Que va a ser acá Va a ser en un tarrillo de smoothie Me están diciendo que me lo vendieron por de cerveza Me dieron la cara del pentejo Pero bueno Vamos a cenar igual De pura cerveza Hasta que rebalse Y el que la rebalse Se la tiene que beber No toda Lo que se pueda güey Ok Vamos a preguntar ¿Cuál es tu bebida favorita? De alcohol A mi me gusta Si es de coctel Me gusta la president cola Trae coca cola Ah mira así Mira Esta es la hinchida Presidente Cuba Este mi papá lo tomaba Y siempre yo quería Porque es como una combinación De la bebida cola Con alcohol Y es muy rico la verdad No tomen alcohol boludo No tomen alcohol Nada mas para pasarle un rato Presidente Cuba A ver chulo tu cual A mi la bebida favorita Si es en cristal La corona Si es en lata Si es en cristal Si es en cristal Si es en cristal Y si es en lata La modelo Robo A mi me gusta la coca cola en lata Chicas tu no bebes pero Pero cual tal vez Tal vez cual Probarías Quizás la que he probado Que esta asi chida Es la strong boy Ah strong boy Eso si Yo tambien Strong boy Tu Hasta bucanas y todo Te metes en la sangre Resulta que Strong boy Strong boy Puro modelo Puro modelito Estamos conscientes de que Ustedes casi no toman Si no que Si le estamos preguntando Si escogerías una bebida Cual tal vez El sanero verde Tío gordito A mi me gusta la victoria de mango Victoria de mango Ricky de mango Strong boy o caribe cooler Caribe cooler y 2X lager La gente son las mejores Bueno aqui estan todos los chicos Que van a participar Vamos a ver quien la derrama Quien la derrama Y quien se la va a beber todo eso Quien se la come EL BALCON Bueno amigos Estamos a punto de empezar Con este reto Vamos a ver quien sera El ultimo Que va a derramar esto Y se va a beber todo Esa bebida extravagante Nuegadín Vamos a empezar a hacer La entrega De la bebida Prueba No te lo vas a acabar Yo escuché que el Kevin dijo Ese bien copio No lo puedo abrir Abrelo Mira hasta para abrir Saben Quiere maña Quiere maño Ya 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 No te voy a dejar ¿Estas rico? A ver Kevin No te voy a dejar Nunca habia visto Se ve rica Se ve de limo Tequila Se ve rica Oh shit 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 A ver el pequeño bol Mira frutos salvajes Con moles Un pequeño salvaje No wey Kevin ya lo estoy tomando Kevin ya lo estoy tomando Ahí esta la primera culera La culera wey Te voy a dar La que el chaman dice que el chaman no ingiere mucho alcohol Ah huele a coca Si? Quienes coca? Hasta aca Esta chido ah De aqui empieza un futuro alcohlico Esa es mia perro Tu que eres mia? Yo soy pasiva Pasiva te va a dar mezcal A la bestia Y jengibre Dice todo el dia Mezcal de una vez Algo mas tranquilo no hay por ahi? A ver tío gordo Le vas a ver Ya cañen Uy tío gordo Me quito Pura cañita Pura cañita Madre Pura cañita Pruebalo El lik Pruebalo Pruebalo El lik El lik No 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 Modern AnX Te voy a dar una Margarita carla Margarita Buena mas El lik El lik ние Especial de cuba A ver donde es? A ver como te gusta Si? Nesta? Probadita Estan chidas A ver a ver con las Color rojita Masculino Es ron we Tu vieja Tu vieja Yo cuando tomo alcohol Como para que transforme Se transforma Un año nuevo Salvaje nuevo Esta bien rica Esta bien rica Mira Otra vez Otra vez Pruébalo Esta bien rica Como que es la bebida Esta bien rica Que esta bebida Ya vamos a ver Elevado Es lo we Es endrocado Idiota Rubiendo su gente de pendejo Tienes de pelón Lo tienes de pendejo A ver chino Ese lo toma las chicas Mas Sabroso Ehhh 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 Estamos haciendo negocio Ya pe Verga Ya con una de estas Aquí ya estan bailando Yo la digo Ehhh 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 Esa maestra toda jodida Como me ha dado esa mierda Es una memeza Es una memeza Es una memeza Fetejo Vale Es una memeina Jose Cuervo Es paloma wey Es paloma wey Troco 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 No 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 vale Ya la cagó No no Es como truco Es como truco Es como truco Ya un traguito Ya un traguito Wey wey esta chida Bueno wey esta chida ¿Quién falta? Quedan nada mas dos Mira nos queda una de cola mas Y una de ginger A ver llame el ginger Vale yo agarre esto Yo agarre esto amigos Ojalá que me de suerte esto eh Para ganar Ya iniciamos Yo me tocó una de ron con cola Wey no perdón Whisky con cola Así que amigos Cada uno de nosotros ya tenemos nuestras bebidas Que ojalá no perdamos Y pues vamonos a comenzar el video Y que gane el mejor Bueno mas bien que todos se salven Y sea uno nada mas quien la derrame y la beba eh Vamonos Bueno amigos estamos a punto de comenzar este reto Con la bebes y la derramas Así que vamos a comenzar Venga Estan listos Vamos a comenzar con el CJ Venga CJ Venga CJ El CJ es el primero que ya puso Un poquito Ahí voy Ahí voy Voy por ti Moll Ahí está el Moll Ya ya Moll Mira ahorita va a cambiar el color yo creo Mira Chiquete Oh si es cierto wey Va el rojo El mil alcohol mira No mames Tio gordito Tio gordito Me da un chico de lastima tirar a esta madre wey Esta muy rico wey Perro Perro Ahí esta Ala Ahí esta Ahí esta Amigo ya se esta llenando esto eh Preparando la bebida La mejor bebida Ahí esta Venga Juanco Hey poquito que seas perro wey Poquito 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 wey No va a hacer un desmarre No 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 noo Salad Ay Ahí esta buena buena, venga Quien va quien va Goteadito Ah goteadito se le puso No mames tan rapido Venga, pequeño Moll A la verga Moll Puta Madre Venga Ickall No mames Ya casi los estan llenando Madre Ya pidejooo A la madre Ya casi la llenaron Ya casi la llenaron ¿Va el chino? A la vega, bicho falcón Amigos, amigos, como no hay camarógrafo el día de hoy Yo me voy a salir tantito Y el bicho va a quedar en la ronda de las bebidas de frutas Así que yo para la segunda voy a seguir con las chelitas Así que es mejor para mí ¿Goteadito otra vez? Sí, goteadito, Leo, goteadito Vamos a ver ¡Uff! ¡Ya fue de boquita! ¡No mames! Chavos, la neta, los chavos se andan pasando de lado Se andan poniendo un chino ¡Esta madre está para un lado! Sí, es cierto, está desnivelado ¡Sí, está desnivelado! ¡A la vega! ¡A la vega! Yo creo que por acá Ya va, ya va, ya va ¡Ahí está! ¡Ay, se me subió tan suerte! Yo creo que por acá ya va a mamar esto Yo creo que por acá va a terminar esta ronda, amigos A ver el tigordito ¡Está junto a tu pequeña gotita! ¡Vas las metí yo! Venga Está calculándole, vamos a ver ¡Ah! ¡Nada, güey! ¡Nada! Venga, cocha, venga, cocha ¡Esta cocha está tapando! ¡Cállate a la verga, puto! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ah, mira! ¡El chino! ¡Uy! ¡Ah, chino! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Viene, viene el chamán! ¡Falco, falco! ¡Chamán la va a cagar, güey! ¡Chamán está, sirve, sirve! ¡No cabe nada, eh! ¡Ah! ¡Una gota! ¡No mames, güey! ¡Ah, jajajaja! ¡A la vega! ¡Vamos a ver qué chino! ¡Pura mugre a la esposa, nomás! ¡Ya chino! ¡Vávense la mano, pues, verga! ¡Ah, ya todos están aplicando el truco! ¡Ven, ven, la botella, directo! ¡Ahí está! ¡Ahí está una gotita, una gotita! ¡Venga, hay que hacer rifado! ¡Eso es peso pluma! ¡Yo lo... ¡Ah, mira! ¡Qué bien! ¡Venga, pequeño mol! ¡Pequeño mol! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Venga! ¡A la verga! ¡Casi, güey! ¡Casi, casi! ¡Ical, Ical! ¡Si cierres, Ical! ¡Ical! ¡No mames! ¡Ical! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cachachau! ¡Ahí cayó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mambe! ¡Ques panzudos! ¡Ahí aah! ¡Ahí aah! ¡Ahí aah! ¡Ahí baila! ¡Ahí aah! ¡Ahí le cayó un mergazo, güey! ¡Se le cayó un mergazo! ¡Venga! ¡Ahí, murió el pollo! ¡Ahí, murió el pollo! ¡Ahí, hijo de la verga! ¡Muele el gallo! ¡Ahí, muere el pollo! ¡Venga! ¡Ahí! que chucharrote wey falco vas tu wey chido hagan cola va falco va falco hay que ver esto detenidamente ya nos llegamos nosotros a la otra ronda esta es la orilla wey esta es la orilla ramon bicho yo ya se en mi lugar no cayo aqui no cayo no cayo esto esta tenso amigos no 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 cayo fuera wey cayo al lado esto esta tenso amigos cayo al lado wey no no ha caido dentro ahi viene el carro no se la quieren ver amigos ahi esta es válido eso eh el chica arribandosela le vale bien no 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 sigue 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 es lo que cayo del mio alrededor no se ve que lo echen desde el bote venga bol venga bol venga bol fue gota fue gota es como el mio cayo alrededor las gotas a robocop aplicando una tecnica nueva de la gotita no cae no cae nada no cae nada no cae nada si se puede aplicar cualquier tecnica una gota una gota ahi esta el tio panzudo ah bueno pues eso 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 ahi se va baja ahi va a caer no cae no no cae no no cae no no cae no no mames chino 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 no mames ya falco ya este es tuyo falco ya no mames falco no me esta moviendo no mames falco no mames falco a14 no , na a14 a14 no esDe la misma vamos a ver a14 10 venga verdad tu sabes por que está haciendo las burbujas se van desapareciendo aurn aurn kevin ahi no mames ya esta 1 1 1 1 ¡Mil! 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 ¡Ella esa madre está a rasgo! ¡Ya está a tope! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! Espérate, no muevas Amigos, hasta yo estoy sudando de los nervios Está cada vez más cabrón este pedo Observen ustedes cómo va el vaso, ya está A nada de que se derrame para que se la beba Miren, miren amigos, voy a poner este ángulo Para que puedan observar Es que la mesa está algo chueca, miren cómo se ve acá Y aquí está un poquito de espacio, pero aquí realmente está Miren, ya está a nada de que esto se derrame ¿Sí? ¿Quién va? ¿Quién va? Venga tío panzudo El momento Ahí cayó tío Ahí cayó, ahí cayó ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡No caes a madre! ¡Dosme, ya! ¡Dosme! ¡Es tuyo! ¡Dosme! No mames, no quiere caer ese pedo No quiere derramar La quicha, va la quicha ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Otra vez el chino El chino le ayuda a la botella No estábamos ¡Vamos! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Ey! ¡Nos empateando pendejo! ¡Ahí va a caer, ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Pala! Ya me llevó a la verga Ya me llevó a la verga Mira si ya está Quiere poder borrachar Quiere poder borrachar La verga Puta madre se verá que estaba tocando el chocorro Estaba tocando la talega Todos aquí se rascaban la talega Ya le di moño Veanlo Veanlo, veanlo bien si lo riegan A punto de rebalsar el vaso Va al gato Va a la verga Va a la verga Va a la verga Venga Falco No mam No Le dejó caer un gran verga Que mal guicho Ahí quedó Ahí quedaste Ya tiene panza Ahí está No mamis Ahí está Ahí está Amigos Esto si está Muy muy cardíaco Cada vez está a nada de rebalsarse la copita de vino de licor Como ustedes quieran decir La verdad hasta yo estoy nervioso que no estoy jugando en esta ronda Pero la segunda yo me la voy a rifar con las chelitas Obviamente la combinación de todo eso va a saber asqueroso No crean que Ay suel licor va a saber rico pura madre Va a saber de la chingada Pero miren chavos como va la copa Amigos ya está a punto de rebalsar esa copa Estamos a nada Y quien es el turno Venga tío gordo Nunca le he metido mano Yo tampoco Puta el viento El viento El viento Tomate la colcha Ya he perdido A la virga Tres gotas El chino Ya se arzó el chino Espérense ¡Mamu es chino! Espérate ¿La eché? No, no, no Yo la eché Yo la eché Venga lo que pierda el chino Vamos al panzo Aguanta el aire Aguanta Uy mi madre Si cae Si cae no es pedo El vieñudo El vieñudo ¡Ah! 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 Mira Vamos a ver si ha aguantado uno Vamos a ver si ha aguantado uno Una gota más Ya la aguantaba Ya la aguantaba Mira Falco Te voy a decir algo Lo pensaste mucho En decir que ya habías puesto Si no Si te hubiera salido antes Le iba a tocar al CJ El iba a perder porque el viento lo chingo ¡Pendejo! Pero bueno Es momento de que estudio Falcón y... Falco 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 Esta es la bebida de los dioses Te van a bautizar ¡Ah! 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 ¡La lata no! ¡Pendejo! ¡Ay! ¡Chiga a tu madre! ¡Pendejo! 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 ¡P・ ¡L・ ・ a« mi ojo! ¡Ahh! ¡Otra vez! Otra vez! Otra vez en el ojo ¡Me derroja!! ¡Mih Ojo! Y se tuvo que tomar todo eso, esa revoltura de licores y bebidas extremas Ahora va la segunda ronda que es su mero mole del chaparro Aquí va a participar el chaparro, es la segunda ronda de cervezas Vamos a ver quién la va a derramar y se la va a beber Y una cosa más que aquí dijeron ahorita los chavos, una regla Ya no van a valer las gotas, así como estamos poniendo algunos de nosotros Ya va a ser desde la botella, ahí le van a atinar si es una gota, pero desde la botella Entonces, Leo, ¿estás listo? Estoy listo, estoy listo Vamos a repartir La repartición de la chela, ya sabes Venga, se tocó, ¿cuánto te tocó? Barrilito, pero aguanta, mi destapador, ¿dónde está? Destapador Ah, destapador Destapador Destapador, ¿sí o no? Ah, bueno Papi Vamos a dar una que es delicada como la cocha Una a una Destapador Destapador No, si se destapa así en la mano No, es que él así es, hace los favores gratis Gracias, amigo Para Mol, Mol, que es un parra caso, cocinero, a él le toca Esta de hombre Uy, que te gusta Esto es de ñaro, hombre De bien Al gato, Vícal, él no toma alcohol Una genica encierra alcohol Cero alcohol, ah, bueno, Vícal Destapador Te cogí una chela para cada uno Destapador Venga ¿Qué pasa, qué pasa? Robocop Robocop El uña, el uña de saboresito Te cante la Yo quería el sabor Más viejo del crew Puro antaño, p*** Todo me gusta más las bebidas así, medias exóticas Este guay Y el mango, p*** Te barbeó, te verbió Y mira, a la cocha le vas a dar una Heineken Chino Chino Estábamos a dar una Zempasuchi A ver, a ver Zempasuchi No, sabor, contradicción A ver, a verla Zempasuchi A ver, la cocha que es catador Cocha, esta cerveza De Zempasuchi De muerto, de muerto Como te gusta Es real, pruébalo De sangre de muerto Falcone Yo, ya traigo la mía aquí No, esa es la Ah, ya tienes una coronita Ah, sí Ah, bueno, ya Ya me toca a mí Voy a escoger la de No voy a abrir, pues Vicky piña Vamos a ver, nunca la he probado Nunca la he probado Venga Saludos, saludos Vamos a darle Vale, vamos a comenzar con el Megado Apenas estoy destapando A ver, lo voy a probar Eh, la de la chingada Vamos a empezar Vamos a empezar Fuertes, wey Vamos a empezar fuerte, mira Ahí está, venga Venga, chino La letra no me gusta A ver, que está bien A la verga Va el turno, amigos Del dosmetrin, chaquetín Dosmetrin Yo no voy a desperdiciar esta madre, wey Pura verga Pura verga Como voy a la cantinera Que fuiste No, no, vale No vale mover Este, el Ya perdía Ya perdía Eso, venga Ya se va llenando, amigos Como ven, amigos Ya se está llenando El frasco de cerveza Ya está llegando al tope Vamos a ver Aquí se empieza a poner la dificultad Un poco más extremo Viene el turno del Chejota Con el barlito Se lo lleve la verga Qué madre No, la verga 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 Ay, no mames, wey Si yo no voy a pasar De otra ronda, amigo Es que me dieron Heineken cero Y Heineken cero Pues es de una llama Ya, chiquense, amigo Nada más Cómo va Esto Se pasó de verga El Chejota Se lo va a caer todo Una vez Va, nuégado Ahora sí empieza Lo bueno Ya está a punto Yo ya no quiero alcohol Una gotita Una gotita Ya lo tiraron Ya lo tiraron Yo lo tiraron Yo lo tiraron Yo lo tiraron Yo lo tiraron No, mierda 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 Ey, le tiraron mucho Le tiraron mucho, wey No se vale mira yo como voy ahi es chido ahi es chido ahi es chido ahi es chido es para ti we otra me voy a tomar esta primero ayudame chino ayudame tu estabas adelante de mi we esta pendejo yo me voy a ir a correr un cruzadito ahi esta amigos ya esta otra vez hey wey de ahi que no le charlas tanto pendejo sabe a mango wey esta chido sabe a mango wey no 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 esperate esperate esta tomando esperate venga chaman venga chaman ahi esta miren el chaman si cumple con los restos amigos doblemente doblemente castigado el chaman ya chaman ya 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 chaman ya no sientes nada el chaman jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Se acabó la calvicie Dicen que sale pelo Vamos a hacer un pequeño reto Nos sobraron 4 El que acabe una de estas latas en 5 segundos Se llevará 100 pesos 100 pesos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tranquilo Mol va a ser el primero Tranquilo, tranquilo Mira, mira Un disparejo los que se hagan Los que quieren jugar Va, 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 ¿quiénes van a jugar? Yo, yo Entra, entra de acá Disparejo, a ver, todos quieren participar Vamos a hacer disparejo El primero que salga va a tener derecho a escoger la bebida Que sea más legal esto Porque hay unos más grandes, amigos Dos equipos Las más chonchas que sean de 8 segundos Vamos a darle 6 segundos 7, 7, da mucho Un segundo más Un segundo más, es un poquitito Primer equipo De aquí va a salir uno Disparejo 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 ¡A huevo! ¡Sí, güe! No, no, no me quiero No, no, no me quiero No, no, no me diga No, 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 no A huevo Ahí está No, 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 no A huevo, a huevo A huevo, a huevo ¿Dónde ya eligió? Va el segundo equipo El segundo equipo ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Dale, dale ¡Despierta! ¡Despierta! Disparejo 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 ¡A huevo! Disparejo Disparejo A huevo Limonada Disparejo A huevo La ultima Quien va La ultima Disparejo Vamos a darle 7 segundos 7 segundos a las mas grandes Por asi decirlo Paras exactamente a los 7 A los 7 segundos 7 segundos El interventor del cronometro El CJ esta en 0 A la cuenta de 3 1 2 3 Van 3 segundos 4 5 7 No puedo No puedo No puedo Venga venga Quedó poquito Quedó poquito Quien va el segundo Aprovechando lo que tengan Aprovechando lo que tengan 5 segundos Cero 1 2 3 4 5 No 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 Tiene Tiene Perdió Segundo ¿Qué va? Quedó 100 segundos Se lo chinga Gente Segundo Esta grande Es de la chipopueta Es indio 8 segundos Este gordo Cuentes 3 2 1 Venga Tengo el aeronómetro Ahí está Tomo, mira, que pasó Trae buena garganta Cinco Seis Ya, valió, güey No, está bien frío, güey No me gusta esa cerveza La cocha, sí La cocha, sí Venga, que vienes ¿Sabes qué, güey? Hubías hecho cerveza a lo mejor, güey Pero es paloma con tequila, vale Una vez Otra vez Tres Tres Unos Fueron, güey Dos Unos 2 Dos 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 Tres Sien Dos Bueno, pero no está bien la cocha Son años, papi 7 segundos se acabó Si pusiéramos el reto ese del modelo No te lo chingas más rápido Te quiero paloma Con esos 100 varos me voy por otros 3 Bueno amigos, ya hemos llegado al final de este bonito video Vamos por unas caguamas Si te gusto, te quieres compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo Aquí en Zomkacahuate Hasta para amigos, yo soy WinWinShow Hasta el próximo video amigos Adiós ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Tomé de dos tipos de tragos Ya mierda Ya siento que veo una ventana ¡Bye!